¿Quién es Rocío Yanguren? Es una mujer exitosa y apasionada que ha decidido ser feliz, disfrutar de sus dos hijos, Micaela y Mateo, y tener a su lado el gran apoyo de Mauro, su esposo. Son lo que hacen que Rocío viva intensamente cada día. Para ella, uno de sus mejores logros es la hermosa familia que ha formado. Decimos uno de sus mayores logros porque Rocío tiene una trayectoria llena de éxitos. Su pasión y su talento la han llevado a destacar en el mundo periodístico, literario y empresarial. Rocío fue una de las primeras periodistas deportivas de nuestro país. Tuvo la oportunidad de viajar a tres Juegos Olímpicos. Además fue asesora del Club Alianza Lima y trabajó para la FIFA. Lideró también una asociación de mujeres llamada AMUBA, enfocada en el empoderamiento. Fue relacionista pública en una reconocida corporación multinacional, abriéndole las puertas a muchos de sus logros y despertando su pasión por este trabajo, lo cual la llevó a formar su propia empresa, llamada Comunicación Activa, empresa conformada en un 90% por mujeres. Actualmente posee en su cartera de clientes a importantes firmas mundiales. Además, Rocío es una fiel apasionada de la literatura, teniendo entre sus obras Yo Madre, Yo Madre recargada y dichosas, siendo esta última llevada al teatro, bajo el nombre de Acaloradas, e interpretada por reconocidas actrices nacionales. Escribir sobre mujeres es algo que inspira a Rocío, por lo que actualmente posee un blog, Mamá Blogger, con una comunidad aproximadamente de 150,000 mamás que buscan saber más de ella. Rocío es periodista, especialista en relaciones públicas y organización de eventos. Gerente general de Comunicación Activa S.A., miembro del Comité Consultivo Carrera de Marketing de la UCIL. Mamá, escritora, empresaria, periodista y blogger. Con ustedes, Rocío Yanguren. Ella también es una mujer a otro nivel.